Levanta la mano hacia el otro mío, dice el Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas. Volví a los controlarios. Voy a poner otra santo conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas me da. Levanto mis manos, que no tenga fuerzas. Levanto mis manos. A ver los toros, levanto mis manos, aunque no tengas fuerzas, aunque tengas mil problemas, levanta las manos al cielo conmigo. A ver los toros, levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando piensas sentir, canta el Señor, que me hace cantar, cuando levanto mis manos, cuando piensas sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. El fuego, levanto mis manos, cuando piensas sentir. El fuego, levanto mis manos, cuando piensas sentir, canta el Señor, que me hace cantar, cuando piensas sentir. Una unión, que me hace cantar, cuando levanto mis manos, cuando piensas sentir. El fuego, levanto mis manos, cuando piensas sentir. El fuego, levanto mis manos, cuando piensas sentir. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando piensas sentir. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Como que hoy se acuerda. Cuando levanto mis manos, cuando piensas sentir. Levanta la mano. Gracias es lo mil. Eso es lo mil, sifa, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, que no tenga mis problemas. Por grimo, hasta Montoya, adiós.